Disculpen, le voy a hacer una consulta rápido porque no me puedo parar porque tengo que estar siempre fajao con lo que tengo. ¿Qué usted tiene? Picada de moquitos. Picada de moquitos. Débil, débil. Débil. ¿Cómo se llama? Débil. Débil. Gripe. Gripe. Ahí está. Ay, quiero tener un hijo. ¿Un hijo? ¿Qué? No. ¡No! ¡No! Te cuces, ¿no? La suerte es que la próxima está morando. La mandé para su casa, vieja. ¿Dóctor? Dígame. ¿Eh? Esto es de gripe. ¿Y esto de pipa? Pero cájame yéndsela. Cájame yéndsela. Ayúdenme. Viene total.